¡Suscríbete al canal! ...y comencé en las calles, como repito, y lamentablemente lentamente comencé a llegar a lo más bajo y más bajo y más bajo, pero el baile fue lo que me dio la popularidad de los demás jóvenes, eso era lo que los atraía. Llegué a ser el pandillero, el líder, el jefe de la Mara 18. Cuando alguien ingresa a lo que es una pandilla siempre se le hace lo que se le dice el bautismo o mejor dicho en la calle como se brincan. Comienza cuando ya uno entra y se hace miembro activo de una pandilla, viene a ser una familia, viene a ser lo que es parte de hermanos, hice un pacto de sangre al ingresar. Un pacto de sangre es cuando uno promete con un hermano de sangre a nunca separarse. Tuve que cortarme y que mi sangre cayera, igual que la otra persona, se cortó y unimos nuestra sangre en un pacto satánico, al cual nos llega a ser hermanos de sangre, hermanos de Mara, y prácticamente fue lo que me llevó a las profundidades, cuando ya ahí comienza mi vida, lo peor de mi vida. Lo que se hace como organización es prácticamente como líder, hablo como jefe, como líder cuando fui, velaba por el interés de los demás, trataba de la manera que había personas, cuando llega uno a este bajo mundo, las personas que están en este tipo de sociedad son personas que no tienen padres, de hijos de personas divorciadas, tenía el sublíder de la pandilla, el cual me seguía, era un niño huérfano, él creció en las calles igual que mi persona, el vacío, el sentirme aislado, siempre maquiné eso en mi mente, siempre, entonces me aislaron mucho desde mi niñez en la escuela, entonces el alcohol, la droga y las pandillas fue la parte que encontré para llenar el vacío. Prácticamente a pesar de que en mi casa, mami no estaba en casa, mi padre trabajando, hacía lo que yo quería, salía, pero cuando llego acá, me doy cuenta lo principal, que a pesar que allá necesité amor, aquí lo necesitaba mucho más. Yo recuerdo siempre que mi madre, cuando yo llegaba dos, tres de la madrugada, cuatro, a veces pasaba días sin llegar a casa, ella siempre la encontraba de rodillas orando, por mi vida. Cuando yo llego acá, me doy cuenta, la primera noche que yo llegué, salí a la calle, no conocía a nadie, era otro idioma, otra cultura, otra nación, me sentí totalmente solo, completamente, allá tenía la pandilla que la cual pasaba todo el tiempo con ellos. Entonces cuando yo vengo acá, me encuentro solo, no conocía a mi primo, tenía años de vivir en este país, y cuando vengo acá y llego a mi cuarto, digo, espérate, aquí no hay nadie, por lo menos allá había una señora que oraba por mí. Prácticamente cuando ya llegué bien hundido, en lo que fueron las drogas, llegué a una sobredosis. En esa noche, con unos amigos, eran dos amigos, en los cuales iba a ingresar otra vez a una pandilla acá. Ellos me dan lo que se le conoce en Washington, D.C. como los black diamonds, o los diamantes negros, en los cuales se mezcla la heroína, la cocaína y la marihuana. Y esa sobredosis, cuando empecé a ingerirla, solo recuerdo que el corazón comenzó a latirme más rápido. Y en vez de sentir una reacción de la que esperaba anteriormente, fue que el corazón comenzó a pararse. Y me quedé a empezar sin aire, sin aire, y sin aire, y fui a terminar a un 7-11 ventilado. Fue la misericordia de Jesucristo que me alcanzó. Porque no recuerdo más nada, solo recuerdo que en esa sobredosis había un vacío que necesitaba ser lleno. Yo le decía al Señor, había escuchado un testimonio de un hombre que decía que si la vida era un martirio, el suicidio era un deber. Las palabras se penetraron en mi mente. Y cansado de la vida, cansado, prácticamente cuando yo reacciono con todos esos pensamientos, me di cuenta que mis amigos me dejaron. Y lo que me dijeron fue que estaba muriéndome, estaba teniendo una sobredosis. Prácticamente cuando ya había consumido demasiada droga, recuerdo que empecé a tener problemas serios con dolores de cabeza, jaquecas. Y había veces que me quedaba semiparalítico, tirado, tirado. Entonces, como no tenía a nadie, encontré a un amigo y él me llevó al doctor. Cuando el doctor me comienza a examinar, él lamentablemente se me queda viendo y me dice, qué desperdicio de vida. Eres un joven, eres prácticamente una persona que tiene una vida por delante. Me dice, mira, tienes tres enfermedades en el cerebro. Tenía, todas las noches la parte de atrás de mi cerebro se me inflamaba. Tenía piedras. Él me dijo que me quedaban tres salidas. Él me dice, te espera lo que es el cementerio, te espera una silla de ruedas o simplemente te quedarás vegetal. Ya la droga había consumido todo mi sistema por dentro. Ya yo estaba prácticamente quedando inválido. Cuando llego a este punto, una joven que se me acerca, ella vio la necesidad que había de mi interior de un cambio. Entonces, ella me invita a una iglesia pentecostal cristiana. Y yo recuerdo que esa noche llegué a la iglesia, me sentí extraño, con el pelo largo, todo el mundo se sorprendió al verme. Y cuando yo llego a esa iglesia, hay otro jovencito como de 17 años predicando a Jesucristo. Y el sermón como que se encaja en mi vida, él hablaba del hijo pródigo. Y cuando él viene a lo que era hablar, relacioné el sermón con mi propia vida. Y dije, comencé a pensar, dije, bueno, yo lo tuve todo. Tuve una familia, tuve hermanos, tuve todo y no lo aproveché. Entonces yo estaba cansado. Y yo recuerdo que a un pandillero se le enseña nunca, nunca rodearse delante de nadie. Jamás. Nosotros vivimos en la calle, nos crecemos en la calle, nos educa la calle. Ahí sobrevive el mejor. En la calle sobrevive el pandillero mejor. Entonces cuando yo llego a la iglesia, yo recuerdo que cansado de la droga, cansado de los vicios, cansado de todo. Tiene solamente como 19, 20 años. Yo le dije, un día estaba en esa noche específicamente. Yo quería cambiar mi vida totalmente. Y vengo yo, en mi corazón, yo le dije a Jesucristo, si verdaderamente tú existes, si verdaderamente eres real, cambia mi vida. Pero no quiero de un proceso, quiero que me cambies rotundamente. Yo no recuerdo cómo salí de los asientos de la iglesia. Solo recuerdo que me paré en el pasillo. Y cuando me paré en el pasillo, comencé a caminar. A medida que yo iba caminando, comencé a sentir que mis rodillas se iban debilitando y debilitando. Cuando llego al altar, caigo sobre mis rodillas. Cosa que nunca antes lo había hecho, es más que solamente para bailar en las calles. Y cuando caigo sobre mis rodillas, fue algo sobrenatural en mi vida. Yo tenía que tomar pastillas todos los días. Cada pastilla me costaba 11 dólares por pastilla. Que me tranquilizaba lo que era la parte del cerebro. Cuando yo doblo mis rodillas, fue algo sobrenatural. Fue increíble, no fue el pastor que estaba en ese lugar. Fue algo que tienen que vivir para creerlo. Fue un hombre vestido de blanco. El cual, él estaba delante de mí. Simplemente pude ver sus ropas blancas. Sus manos extendidas. Él me decía, yo te amo. Yo te amo. Y desde ese momento, al siguiente día jamás, hasta la actualidad, no he vuelto ni a consumir drogas. Ni he vuelto a tomarme una pastilla para rehabilitar mi cuerpo. Gloria a mi Dios, gloria a mi Dios, gloria a mi Dios. Soy libre, yo soy libre, libre. Me hiciste libre, Jesús. Gracias. 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 Gracias.